Hola, el día de hoy acudiré a un evento en el centro de la ciudad de Chihuahua que se trató de un videomapping y el encendido del árbol. El videomapping consiste en proyectar imágenes acerca de algún tema en específico, en este caso fue de la Navidad. También pusieron algunos arbolitos navideños para que uno se tome fotos y por supuesto el tradicional árbol con sus luces, esferas. A continuación les adjunto algunas fotitos, espero les guste el video, por favor suscríbanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta luego!